... Una vez más estamos acá en la Facultad de Trabajo Social recibiendo a un montón de mujeres de distintos lugares de nuestra ciudad de Paraná, de nuestra localidad con la intención de reafirmar el compromiso que tenemos desde esta Facultad y desde la Universidad en el trabajo en relación a la temática de género. En realidad esta es una segunda experiencia que tenemos de las escuelas, la primera se desarrolló en el año 2014 en convenio con el Consejo Nacional de las Mujeres y la Municipalidad de Paraná y en esta segunda experiencia es la Facultad con el Consejo Nacional de las Mujeres. Son seis encuentros donde participan mujeres de diferentes barrios de la ciudad, de diferentes edades. La idea, digamos, es que se sientan, digamos, parte de la universidad que las está, digamos, invitando especialmente a formar parte en este encuentro. Tenemos aproximadamente 100 mujeres inscriptas, si hay una lista de espera y la particularidad es que las mujeres pueden venir con sus niños, por lo que prevemos un espacio de juego y de recreación para ellos y también un espacio en un jardín maternal para los niños menores de cuatro años. Las mujeres, fundamentalmente, más pobres, que han tenido dificultades a lo largo de su vida para poder completar o poder asistir a todo lo que es el ciclo educativo, primaria, secundaria, ni qué decir, poder acceder a la universidad, tienen en las escuelas populares de género la oportunidad de reflexionar junto a otras que sí tuvimos esa oportunidad sobre las cuestiones que nos pasan a las mujeres. Yo creo que eso es muy importante, saber por qué las mujeres nos educan como principal objetivo cuidar niños y niñas, ocuparnos de todos los quehaceres domésticos y no poder desarrollar como primera identidad una carrera profesional. Son espacios de encuentro entre ellas, donde circula la palabra, donde circula la escucha, donde entre todas pueden entender que lo que les pasa a cada una en su vida particular, en su vida privada, tiene que ver con cuestiones que son sociales, que son políticas y que tienen que ver con un orden social que vivimos, que es un orden social patriarcal y donde, de alguna manera, a partir de comprender ese orden social y cómo funciona un sistema de desigualdad y de injusticia, se puede modificar la realidad. El colectivo de las mujeres seguimos siendo un grupo humano que todavía aún sigue siendo segregado, discriminado. No es lo mismo ser una mujer lesbiana que un varón gay. No es lo mismo ser una mujer trans que un varón trans. Aún hoy seguimos viviendo en una sociedad patriarcal que le cuesta muchísimo dejar de lado esa mirada misógena sobre las mujeres. Y aquí lo que se encuentra a través de los distintos módulos que se van a desarrollar es esa oportunidad de estudiar, de reflexionar, de saber por qué nos pasan estas cosas. Nosotros decimos que no son espacios de catarsis ni espacios de quejas, sino que son más que nada espacios de construcción, colectiva de conocimiento y a partir de ahí impulsarnos para generar acciones que son acciones colectivas, que son acciones en lo territorial, en lo barrial. Creo que debemos estar siempre organizadas para luchar por los derechos que conseguimos y seguir organizadas para luchar por los derechos que nos faltan, como por ejemplo la legalización del aborto.